Bueno, básicamente la idea es plantear la organización del Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos, cómo tenemos pensado plantearle al sistema universitario, al sistema de educación superior en general, el esquema organizativo del sistema y cómo las instituciones que participan, tanto sean universitarias o no universitarias, pueden incorporarse a este sistema. Y de qué modo las carreras, las facultades y obviamente los estudiantes pueden participar de él. Bien, ¿y se va a avanzar un poco en el cómo? Mira, básicamente la idea es proponer a las instituciones universitarias y no universitarias la incorporación a un sistema completamente abierto, completamente respetuoso de la autonomía universitaria. el cómo, el instrumento va a ser un convenio en el cual la universidad voluntaria y libremente se incorpora a este Sistema Nacional de Reconocimientos.